Igla, la aguja, llaman los habitantes a su torre meteorológica. Es el símbolo de una ciudad situada a 102 kilómetros al sur de Moscú. La subida en ascensor no es para personas con claustrofobia. El viaje hasta los 250 metros de altura dura 10 minutos. El físico ruso Anatoly Voropayev y su colega alemán Rudolf Posse lo hacen con sumo gusto. Con la subida a la torre empieza para ellos un viaje al pasado. Desde arriba disfrutan de una espléndida vista de su ciudad, Ovninsk. Cuando se estableció, era uno de los lugares más secretos de la Unión Soviética. Rudolf Posse pasó aquí su infancia como hijo de un físico alemán. Las historias de Rudolf y Anatoly están ligadas estrechamente a esta ciudad y a su secreto. El átomo rojo, la ciudad olvidada de Stalin.